Saludos señores, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. Este día ha sido algo volátil. Momentáneamente estuvimos por debajo de los 70 mil dólares. Ahora mismo nos encontramos en los 71 mil. Vamos a hacer un pequeño repaso de las noticias que han ocurrido en las últimas horas. Hace algunos días recordarán que MicroStrategy realizó una compra de Bitcoin por 800 millones de dólares, aproximadamente unos 12 mil Bitcoin. Bueno, el día de hoy salta otra vez la noticia de que MicroStrategy está planeando realizar otra compra por 500 millones de dólares. Así que están por alcanzar una meta importante, el 1% de todo el Bitcoin disponible. Ellos comenzaron a acumular Bitcoin en el año 2020, así que llevan tres años y medio acumulando. Pero cuando comparamos la velocidad de acumulación entre MicroStrategy contra el ETF de BlackRock, iBit, es algo completamente absurdo. La acumulación de MicroStrategy, entre comillas, ha sido una acumulación lenta. En realidad no es mucho tiempo, tres años y medio. Pero la velocidad con la que están acumulando Bitcoin en iBit es simplemente impresionante, es absurda. Es prácticamente una línea vertical y en cuestión de dos meses superaron a MicroStrategy y esperamos que esta tendencia continúe. Ahora pasando a otros temas, hay una entidad, no sabemos exactamente quién es o quién sea. Hay mucha especulación, se cree que probablemente podría ser algún multimillonario del este medio o bien alguna casa de intercambio de Corea del Sur. No está confirmado, son simplemente especulaciones. Pero lo interesante de esta dirección es que esta persona o personas están acumulando muchísimo Bitcoin. Compran múltiples veces al día y lo hacen en tantos de 100 Bitcoin. Por eso es que se le llama el señor 100, así es como lo llaman, o Mr. 100. Y de momento tienen acumulado 51,277 Bitcoin. Tan solo el día de ayer compraron 7 veces, así que compraron un poco más de 700 Bitcoin, eso sería el 80% del suministro diario. A veces incluso compran más que eso. Así que es impresionante el pensar en que solamente esta entidad está absorbiendo la mayoría de los Bitcoin que se producen de manera diaria. Y no estamos hablando de todas las demás instituciones que están comprando Bitcoin. Y bueno, pasando al tema de los ETFs, el día de ayer fue un buen día para estos ETFs, puesto que vieron una entrada neta por 9,600 Bitcoin. Así que ahora en estos ETFs hay 830,000 Bitcoin acumulados. El día de ayer tan solo BlackRock acumuló 8,200 Bitcoin, Fidelity 3,900 y otra vez vimos un ligero aumento en la cantidad de Bitcoin que vendió Grayscale por 3,900 Bitcoin. También hemos hablado de que este ciclo es fundamentalmente diferente a los ciclos anteriores. Por ejemplo, nunca habíamos roto el máximo histórico antes del halving. Esta es la primera vez que lo hacemos. Tenemos los ETFs, cosa que tampoco teníamos antes. Pero hay otra cosa que Bitcoin Munger está señalando y es que en ciclos anteriores, normalmente cuando Bitcoin comienza a aumentar de precio, la gente está más dispuesta a vender su Bitcoin. Por supuesto, ahora está más caro y quieren asegurar algún tipo de ganancia. Sin embargo, lo que hemos visto con este movimiento reciente desde los 30,000 dólares hasta los 70,000 es que lejos de que entre Bitcoin a estas casas de intercambio, normalmente cuando envías Bitcoin a tu casa de intercambio, pues es con la intención de venderlo. Pero en esta ocasión lo que ha ocurrido es que de hecho el Bitcoin está dejando las casas de intercambio. Estamos aumentando en precio y la gente está sacando el Bitcoin de ahí. Así que por primera vez vamos a tener un mercado alcista en donde en lugar de tener un suministro que va aumentando conforme pasa el tiempo, va aumentando el precio. Ahora tenemos cada vez menos suministro mientras aumentamos de precio. Y bueno, para finalizar con este video, creo que no es un secreto que me siento muy alcista para este año 2024 o 2025. Y es que es algo que ya llevaba comentando desde hace un año. Me sentía muy alcista para este año 2024, el año de el halving. Sin embargo, tampoco quiero dar la impresión de que el montar esta tendencia alcista durante estos próximos meses va a ser un paseo en el parque, porque las cosas no funcionan así. Vamos a tener caídas. En ciclos anteriores hemos visto múltiples caídas de entre un 20 a un 30 por ciento. Hasta cierto punto las caídas que hemos tenido en este ciclo han estado enmudecidas en el sentido de que no han sido tan profundas y hemos caído entre un 15 20 por ciento aproximadamente. Así que la profundidad de estas caídas es considerablemente menor a lo que hemos visto en ocasiones pasadas y creo que en parte es debido a los ETFs. Sin embargo, aún así hay que estar preparados para cualquier escenario para cuando vengan estas caídas, porque estas caídas van a continuar existiendo. Sin embargo, en todas las caídas que hemos visto hasta ahora, lo que termina pasando es que los ETFs tienen 10 récord de acumulación y tan solo unos días después volvemos a romper máximos históricos. Eso es lo que hemos venido haciendo en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Así que vamos a tener muchas trampas en el camino y hay que tener cuidado. Y esto es justamente lo que dice Pentoshi. Si no siguen a Pentoshi en Twitter, se los recomiendo bastante. Y nos comenta la mayor mentira que la gente dice aquí es que todos lo lograrán. La realidad es que la mayoría no lo hará. Hay un millón de trampas a lo largo del camino. Gente con más habilidad, con más recursos, con mejores herramientas, con más suerte. Sin embargo, creo genuinamente que este espacio, es decir, cripto, es una oportunidad generacional. Y a pesar de que está llena de trampas, es extremadamente indulgente. Personas pueden tornar nada en algo. Pueden perderlo todo y recuperarlo reiteradamente. Todo lo que tienes que hacer es seguir intentándolo y cuando tu vida cambie, entonces tómalo de la mesa. Aquí es cuando la mayoría de personas se vuelven avariciosas y lo pierden. O aseguras tu futuro o alguien eventualmente te lo quitará. Cada uno tiene que decidir qué es lo mejor para sí mismo. Por ejemplo, en mi caso, yo me siento muy alcista para 2024, 2025, pero yo no puedo ver el futuro. Yo no sé si Bitcoin va a llegar a 150 mil dólares, a 200 mil, a 250. Así como tampoco una persona que se siente bajista puede asegurar que nos vayamos a 40 mil, a 30 mil, a 20 mil dólares en el próximo año. Nadie sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Por eso es tan importante tener un plan. Ya hace algunos días compartí un plan para ir asegurando ganancias de forma paulatina en este mercado alcista. Y es que ya lo comenté. De nada me sirve tener un objetivo en mente de que nos vamos a 250 mil. Porque las probabilidades de que eso se cumpla son bajas. ¿Qué pasa si solamente llegamos a 200 mil y nos metemos a un mercado bajista? Voy a dejar, voy a permitir que mi capital se diluya otra vez. Cuando ya tenía un buen montón de billetes sobre la mesa. No, simplemente hay que ir asegurando esas ganancias. Y también ya lo he dicho, no es necesario salir en el techo del mercado, en la antena del mercado. Simplemente necesitamos estar lo suficientemente cerca de ella. Eso es suficiente. Entonces gente, mi sugerencia al igual que la de Pentoshi es vayan asegurando ganancias a lo largo del camino. Gente, muchas gracias por haber visto este video. Si les ha gustado déjenme un like y suscríbanse al canal. Nos veremos en el próximo. Hasta luego.